Muy buena imagen, muy buen mono, y me ha costado mucho exclusivo acá promocionarlo. Yo sé que pasa porque hay muchas prioridades, hay muchos artistas, muy buenos artistas. Bueno, pero por algo existe Zona Joven que te invitó al programa y hemos estado conversando y todo. Yo te quiero preguntar... Yo te quiero agradecer a ti, porque yo sé que si estoy acá en Zona Latina, pasa básicamente por una gestión tuya, por una Zona Joven, por una gestión... Por una gestión mía, de la décora, de la Daniela, de Roberto, que es el equipo del programa. Pero yo sé que ha sido difícil y ¿sabes qué, Vero? Me duele a veces. Me duele porque yo me he sacado la mugre por esforzarme, por llevar mi carrera adelante. He sacado muy buen material y me duele a veces que no tenga el apoyo ni la difusión necesaria. Si fuera malo, te diría, Giovanni, no hay posibilidades. Ahí estamos viendo fotos tuyas, Giovanni, con cambio de look. Sí, sí. Bien, esa foto te la dice Cristian Soto. Cristian Soto, sí. Excelente fotógrafo también. Vuelvo a repetir, hay un muy buen trabajo de imagen, de material, hay muy profesional y ojalá que se note y que se valore, que creo que es importante. Giovanni, yo creo que tarde o temprano cuando uno trabaja mucho, 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 te va a llegar, de alguna forma se te va a retribuir. Yo creo que sí, pero ¿sabes lo que me pasa? Es que no quiero pensar, mira lo que te voy a decir, no quiero pensar qué pasa porque soy homosexual. No creo. Y ¿sabes qué? Y me duele y me cuesta decirlo. Pero no creo, tiene nada que ver. Pero yo siento. Porque yo te digo, yo creo que está de moda ser vice-fraga. No, no pasa por un punto de moda. Yo siento, siento que para mí ha sido difícil, teniendo un muy buen material. No ha sido fácil. Bueno, esperemos que te bañe bien. Yo creo que no sea así, porque sería súper doloroso. No, no va a ser así, porque cuando uno trabaja, de alguna manera tarde o temprano se te retribuyen las cosas. Sí, pero lo digo porque yo tengo conocimiento y se me ha hecho muy difícil por eso, porque sé que radialmente se me ha hecho complicado por ser gay. Y pucha que cuesta, que cuesta por algo personal no rectificar. Pero tus fans, tú me dijiste, o sea, el fan club no cambió, al revés, cada vez son más las niñas que siguen tu música. O sea, da lo mismo a la opción sexual, da lo mismo incluso si seas guapo o si eres feo, porque la calidad musical está acá. Sí. Ahora, ¿qué referentes me da que ver? ¿Qué referentes musicales? ¿Qué cosa, qué música escuchaste cuando tú compusiste este disco? Ah, bueno, George Michael me encanta. La verdad es que yo soy bien variado en música, me gusta todo tipo de música. De la música latina de Olga Cañón, por ejemplo, hasta, no sé, The Doors, me gusta todo tipo de música. ¿Y qué podemos encontrar en este disco? ¿Más bien baladas? Baladas y temas de una influencia latina, bien fuerte. El próximo single...